No sé si se ha asustado la corte, y ahí sí, dijo no, no puedo obligar, pero tienen que seguir negociando, tienen que negociar. Para la reflexión de todas y todos. ¿Por qué estoy aclarando esto? He visto algunos mensajes, nos hemos derrotado, al ego hay que colgarlo, al ego hay que meter a la cárcel, toda clase de comentarios. Quienes comentan de esta manera, yo puedo pensar que son pro-chilenos. Porque finalmente, hermanas y hermanos, primera vez hemos puesto ante la corte, para que así diga la verdad. Y ahora todo el mundo sabe, hermanas y hermanos, que Bolivia nació con 400 kilómetros sobre las costas del Pacífico. Eso dice la corte. Todo el mundo sabe, hermanas y hermanos, ahora que hay un tema pendiente, es lo más importante. Repito nuevamente, si la corte hubiera dicho, con el tratado de 1904, están resueltos los problemas de Chile y Bolivia, eso sí hubiera sido una derrota. En los documentos están diciendo, ni tratados, ni acuerdos internacionales, ni los tribunales no han resuelto. Hay un tema pendiente, por tanto el tratado de 1904 no ha resuelto. Y sigue negociando. Es el resultado.